Saludos amigos, ya seguimos aquí en camino después de una noche de descanso ahí en el hotel en Fort Worth. Ya vamos rumbo a Amarillo, Texas. Vamos en la caravana de los Jeeps. Y pues la verdad yo no he preguntado a dónde vamos. Muchos de ustedes me han estado mandando mensajes de dónde nos vamos a quedar, de cuándo y a qué hora vamos a llegar a tal lugar, pero les digo que la verdad yo no sé. Donald es el que sabe y no le he preguntado el plan. Para mí ha sido mejor el viaje así, no saber ni saber cuánto falta. Solo vamos disfrutando aquí de este viaje. Espero les esté gustando ver los videos. Ahorita creo que vamos a pasar a Cadillac Ranch. Ojalá que decimos ahí porque la vez pasada que vinimos a Nuevo México, yo no pude pasar por lo de mi carro, que me ahogó el motor. Pero esperamos que esta vez sí vamos a conocer ese lugar. Sigan conmigo más adelante y vamos a seguir disfrutando de este paseo. Gracias por estar ahí amigos. Miren amigos, ya después de manejar unas tres horas pasamos a echar gasolina. Aquí están los jeeps. Aquí vamos avanzando. Vamos por, ya pasamos la ciudad de Wichita Falls. Entonces ahorita vamos directo hacia Amarillo, Texas. Y creo que sí vamos a pasar a Cadillac Ranch. Miren, voy a voltear la cámara para que vean esas antenas donde generan la electricidad con el aire. Ahí por todos lados, por todo el camino. Aquí está el jeep de Josie. Aquí está el mío. Ahí está el de Donald. Y Victor, creo que ya se movió por allá, Victor. Bueno, seguimos avanzando. Ya les seguiré contando cómo nos va aquí. Bueno, ¿y qué creen amigos? Estamos llegando casi a la ciudad de Amarillo, Texas. Y venía pensando y me acordé del año pasado cuando fuimos a Nuevo México. La parte donde se me tronó mi motor, donde explotó. Por ahí lo pueden ver en mis videos. Vayan a mi canal y por ahí pueden ver en mis videos del año pasado en octubre, noviembre. Fue cuando estuvimos en Nuevo México. Y estas carreteras me recordaron lo que pasé y todo el tiempo que Donald me estuvo jalando con su jeep, que fue más de una hora en la noche, como a 50 millas por hora. Yo traía la adrenalina muy elevada porque traer un carro a 10 pies de distancia y a 50 millas por hora y apagado mi carro, pues no es nada fácil. Pero lo superamos y aquí vamos otra vez. Solo les quería contar esa historia de que me acordé y pues se me vino un sentimiento. Pero aquí vamos, vamos dándole bien. Bueno amigos, y al parecer ahora sí ya estamos a pocos minutos de aquí de Cadillac Ranch. Donde están unos carros sepultados, enterrados, un cementerio de carros que a alguien se le ocurrió. Esto ocurrió y pues ahora funciona como lugar turístico. Vamos a ver, ya estamos casi llegando aquí. Llegamos aquí a Cadillac Ranch. Vamos a ir a ver los carros que están por allá. El cementerio. Aquí todo el grupo viene muy bien. Miren, ya llevo también aquí mis pinturas para dejar de recuerdo que aquí estuve. Pintura negra y pintura naranja. Miren, esta es mi primera vez que estoy aquí. Dicen ellos que esto es nuevo. Que no dejan, ya dejan rayar la calle o ya la empezaron a rayar también. Bueno, y bueno, nos acaban de comentar aquí unas de las personas que están aquí que no está permitido rayar la calle. El policía está pasando aquí continuamente y si te encuentras rayándola te puede dar una felonía. Porque este es un camino federal. No puedes dañarlo. Para los, si ustedes quieren venir aquí, pues ahora ya lo saben y no se les vaya a ocurrir rayar la calle. ¡Gracias! 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 voy a pues esto es el Cadillac Ranch aquí en Amarillo, Texas hay mucho lodo ahí en medio de los carros no podemos caminar a pintar y acá hay mucha gente también suscríbanse a mi canal de YouTube ¡Gracias! Bueno amigos ya disfrutamos un rato de pintar esos carros esos Cadillacs ya nos retiramos un poco de la ciudad de Amarillo, Texas y vamos en camino para Nuevo México vamos a cruzar la frontera entre Nuevo México y Texas en unos momentos más ahorita les voy a mostrar unos paisajes tan bonitos que vamos viendo y pasando por aquí ya es la segunda vez que pasé que paso aquí hace 10 meses pasé y está muy bonito ahora está más verde el año pasado estaba muy seco porque fue en el tiempo de octubre y noviembre miren que bonitos paisajes que bonitos cerros vamos pasando aquí ya en Nuevo México y vamos a llegar al Bunker que más tarde y yo creo que vamos a pasar a comer unos hot dogs que Donald dice que están muy buenos y después de ahí pues la verdad no sé a dónde vamos no quiero preguntar el plan para disfrutar mejor del viaje ¿qué creen amigos? estamos como a 100 millas de llegar a Alburquerque yo creo que un poco menos pero ya no llevo gasolina y no encontramos nada de gasolineras aquí a mitad del desierto vamos a tener que usar los galones que trae Donald y los que trae Josie porque me estoy quedando sin gasolina déjenles muestro si se alcanza a ver o no medio cuarto es lo que traigo y aquí al parecer no se ve nada cerca vamos aquí a la mitad de nada bueno si no voy a tener que usar el winch ayuda, ayuda finalmente estamos llegando aquí a la gas miren nada ya trae cero con el puro olor vamos llegando aquí la única tienda que encontramos en medio del desierto pero está muy bonito aquí tiene muchas cosas déjenles muestro tiene muchos arreglos muchos para la casa un oso un sarape mexicano y el gallo el gallo bueno vámonos bueno finalmente llegamos al alburquerque este vamos aquí a a la ciudad a comernos unos hot dogs que están recomendables ahorita les voy a grabar llegando ahí ya el año pasado me comí como unos tres o cuatro pero están buenos ahorita vamos a ver ojalá que esté abierto miren que bonita ciudad ya se modernizó mucho en un año tienes luces toda la calle arriba todo el boulevard hasta allá adelante pero bueno vamos casi llegando aquí a los hot dogs miren que bonito se ve allá en el cerro con esa nube con lo que nos llovió ahorita pero vamos a hablar de aquí a sonora dogs vamos a ver cuánto nos comemos traemos mucha hambre no solo desayunamos tamales y vamos a comernos un sonora dog miren amigos ya hice mi orden pero la señora dice que están 45 minutos de espera tiene muchas órdenes adelante adelante de nosotros son las 7.30 de la tarde aquí en Nuevo México en Georgia son las 9.30 salimos a las 8 de la mañana horario de Georgia hemos comido pura chuchería por el camino pero vamos a comer estos sonora dogs todo eso pues después ya de 45 minutos de espera me entregaron mis hot dogs vamos a ver vamos a ver que tal se ven si se los recomiendo o no mira nomas bueno ahorita les platico como como nos va pues miren esto fue lo que quedo de los hot dogs muy buenos buenisimos recomendados y ya nos vamos vamos a tratar de buscar un hotel por aquí cerca nos vamos a alejar un poquito de la ciudad de Nuevo México y buscar un hotel a las orillas para mañana salir a creo que es Arizona no se a donde vamos todavía exactamente pero por ahí vamos a estar bueno amigos son las 9.30 de la noche se nos hizo tarde yo vengo cansadísimo ya vamos a manejar dos horas dice Donald para salir de aquí de la ciudad y buscar algún hotel y estar más cerca de Arizona para mañana pero bueno ya les contaré ahorita que encontremos un hotel si ya se termina aquí el video o si está muy cortito pues vamos a seguirle con una parte de mañana ya les estoy informando amigos